¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice así, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hoy vamos a recorrer mucho la Biblia y vamos a ver todos los lugares donde Dios nos llama con su amor a entrar en lo secreto, a buscarle. Reflexionar o meditar es fundamental para cualquier persona. Reflexionar o meditar en lo que hacemos nos ayuda a confirmar o a cambiar rumbos. Si para cualquiera la reflexión es importante para cualquiera y lo hace, ¿cuánto más sería para el cristiano reflexionar, pensar, meditar en todo? Una de las armas que tiene la nueva, el New Age, como se dice, justamente es que pupulan ahora en todos lados esa cuestión es de meditación trascendental, yoga. Todo el mundo se va ahí y dice cómo aprendo las cosas, me hace relajarme y pensar que muchas de esas cosas engañan al mundo, al pueblo. Y nosotros tenemos esas armas desde hace miles de años y no las usamos, no las usamos como deberíamos. Pero ellos están descubriendo ahora la pólvora y realmente es algo que siempre nosotros tuvimos como hijos de Dios. Y no solamente cualquier tipo de meditación o reflexión sino un acceso directo a Dios, al creador del universo. ¿Qué significa meditar? ¿Qué significa reflexionar? En el diccionario encontré esto. Significa pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Meditar para tomar una decisión. Pero ¿meditar en qué? ¿Meditar sobre qué? ¿Meditar con quién? En muchas cosas hay que reflexionar, pero principalmente meditar en su palabra sobre nuestras vidas con Él, con Jesús. Ese tendría que ser nuestros parámetros. En muchas, pero realmente no lo hacemos. O lo hacemos muy poco o no como deberíamos hacerlo. Dios nos llama a reflexionar siempre durante toda la escritura. De punta a punta nos pide que entremos en los secretos, en su presencia y hablemos con Él. Ahora, yo quiero darte un dato curioso. Un amigo le escribió a mi esposa hace unos meses atrás, que vive en México, y dice que su organización, que es una organización internacional, hizo una encuesta. Una encuesta entre cristianos. Y la pregunta era, ¿cuánto tiempo por día un cristiano promedio, ora y en oración reflexiona o medita con Dios? Y sobre lo que Dios quiere en su vida. Esa fue la pregunta. ¿Saben cuánto tiempo un cristiano promedio, ora, reflexiona y medita en su día? Gente de iglesia. Entre 5 a 10 minutos por día. Es estadísticas trágicas. 5 a 10 minutos de 24 horas por día nos sentamos a reflexionar, a orar, a meditar. Deben decir, no, pastor, yo oro media hora. Excepción en la regla, hermano. Excepción en la regla. El promedio es así. Casi todos. Mírenme bien. No estoy hablando del incrédulo o de los no creyentes. Estoy hablando de personas de la iglesia de Cristo, personas de fe. Dicen que las comparaciones son odiosas o desagradables. Pero déjeme hacerlo por esta vez. Y voy a hablar de una religión en particular. Porque me tocó ver eso a mí en uno de mis viajes. Los musulmanes. Ustedes saben que los musulmanes tienen que orar 5 veces al día, todos los días. Estén donde estén. Oran 5 veces al día y nosotros que sí tenemos, sí creemos en el verdadero Dios, casi no lo hacemos. Yo les he contado una anécdota. Y a mi familia les mandé esa imagen. Yo estaba en Nueva York por una cuestión de la... Que estaba ahí coordinando un evento con Luis Palau. Estaba caminando por una plaza muy importante, muy turística. Un parque. Me estaba yendo de un punto a uno. Me estaba yendo a las sociedades bíblicas de los Estados Unidos donde teníamos la oficina. En un momento dado, un morocho, un negro, para su bicicleta que lleva gente. A los turistas, para en la nada. Era cerca del mediodía, ahora era el mediodía mismo. Lógicamente fue hace 4 o 5 años y en Nueva York, así como que te asustaste, ¿verdad? Para, quita un bolsón de atrás del carrito. Y yo ya quito mi celular, ¿verdad? Todo el mundo para porque paró en el medio de la nada. Y extiende una alfombra. Y ahí mismo empieza a orar. Miro un poco más a la derecha, a 20 metros, veo otra persona haciendo lo mismo. También con un carrito, seguramente eran todos. Y eran musulmanes. En el medio de la nada, un mediodía en una de las ciudades más grandes del mundo. Porque era la hora que tenían que orar. Punto final. No había nada que negociar. No se fueron a buscar un lugar. No dijeron después, no más voy a reponer el tiempo que no oré. Y ellos están conquistando el mundo, hermano. Y estaban orando ahí. Y se quedaban ahí. Yo me quedé unos 10, 15 minutos filmando. Después ya me fui porque tenía que hacer mis cosas. Pero ahí estaban, en el medio de la nada. No le importó que yo no era el único que estaba filmando. Era mucha gente filmando. Y nosotros queremos conquistar nuestra vida o restaurar nuestra vida no reflexionando en ella, no orando en ella como debemos de hacer. Tenemos que tener conciencia y aún así, y aún así, mire todo lo que Dios hace en nuestras vidas con tan poco tiempo con Él. Pareciera que deja pasarse estas cosas de nosotros. Y yo creo que eso es por amor. Porque Él tiene un plan, tiene un propósito, lo tiene que cumplir. Eso se llama gracia. Pura gracia. Regalo inmerecido. Pero no abusemos de la gracia de Dios. Disfrutemos de la gracia de Dios. La gracia de Dios que podemos acceder a Él cuando querramos. No solo cinco veces al día. Podemos acceder a ese lugar santísimo. ¿Saben ya? Cristo murió en la cruz y dice que el velo se rompió. Ese lugar, el velo que se rompió era el lugar donde solamente los sumos sacerdotes tenían acceso. Gracias a ese sacrificio que fue acepto, hoy nosotros tenemos acceso a ese lugar cuando querramos. El tiempo que querramos. Las veces que querramos. Pero, ¿cuánto realmente hacemos? Este es un examen de conciencia y un examen espiritual que tienen que hacerse todo. El poder de reflexionar. Las personas realmente, incluyendo a los creyentes, deberían de saber en serio el poder y el alcance que tiene la reflexión y de cómo reflexionar y orar. Por ejemplo, cuando oramos, es más un monólogo nuestro de un par de minutos donde le decimos a Dios lo que queremos. Nosotros nos sentamos o nos arrodillamos y oramos. Decimos una oración, no sé, ni tres, cuatro minutos. Le decimos todo lo que queremos y tenemos que ir volando porque estamos llegando tarde a algún lado. Siempre llegamos tarde a algún lado para cuando queremos orar, para cuando tenemos que reflexionar. Entonces le mandamos un telegrama a Dios. Es un monólogo porque cuando oramos necesitamos hablar. Y cuando yo hablo con alguien, yo no le digo solamente lo que quiero decirle y después cierro mi oído o me voy. Es un acto de mala educación. Pero nosotros lo hacemos eso con Dios. Nosotros oramos, le decimos a Dios las cosas, le decimos todo lo que nosotros queremos que Él haga y después nos vamos. Cuando te callaste y dijiste yo voy ahora a hacer eso. Como dije acá, mandamos un texto corto, un Twitter tiene más palabras que las oraciones de muchos. No nos callamos en su presencia para escucharlo hablar. En Abacú 2.20, vamos a Abacú 2.20. Abacú 2.20 dice, pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Calle delante de Él toda la tierra. En Salmos 46.10, pueden anotar nomás, no hace falta que vayan, pero verifiquen. Estén quietos, dice Salmos 46.10. Y sepan que yo soy Dios, exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Y estén quietos, tranquilos. Y vean que yo soy Dios, digan lo que quieran en lo secreto con Dios, reflexionen en sus caminos, piensen, analicen, pero siempre déjenlo hablar a Él también. Callen, escúchenos, si somos sus hijos, lo oirán a través de su palabra en su corazón de alguna manera. La Biblia en Juan 10.27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco. Dios quiere que lo escuchemos, lo sigamos y sigamos sus consejos. Reflexionemos y meditemos con Él. Tomemos conciencia de la importancia de reflexionar y meditar en su palabra sobre nuestras vidas y en su presencia. Si analizan bien, se darán cuenta que las peores metidas de pato de errores que cometimos fue por no haberlo reflexionado antes. Por haberlo, o haber hecho, tomado esas decisiones de manera impulsiva. No pensaste. El libro cómo nace, le voy a contar la anécdota. Yo me despertaba la mañana temprano, o sea, me sigo despertando la mañana temprano, y oraba. Y leía la Biblia. Y yo sabía que Dios me, wow, miran por lo que Dios me mostraba ahí, ¿verdad? Y terminó ahí. Qué lindo, gracias. Y me iba. Pero yo nunca notaba lo que Él me decía. Y una vez un amigo me dijo, imagínate Adolfo que el Presidente de la República, para dar una gran autoridad, te llame y te diga, quiero hablar contigo, tengo indicaciones que darte, quiero darte una misión, quiero darte un propósito, algo que tengo que decirte. Vení a mi despacho, me voy a su despacho. Bueno, te voy a empezar a contar unas cuantas cosas y quiero que tomes nota. Y yo diga, si te escucho, ¿qué hago? Si me dice, toma nota, ¿qué hago? Tomo nota, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes anotan lo que Dios le habla? ¿Cuántos de ustedes anotan cuando Dios les habla? Y vos me decís, pero Dios no me habla, Pastor. Dios te habla todo el día. Pero yo no le escucho. ¿O no le reconoces nomás? Yo reconozco la voz de mis seres queridos. ¿Por qué? ¿Por qué reconozco la voz de mis seres queridos? Cuando mi esposa me llama, mi mamá, mi hermano me llama, me dice, hola, aunque no vea el Colay D, sé que es él, sé que es ella. ¿Por qué? Porque yo paso tiempo con las personas que amo. ¿Entiende, verdad? Si vos me decís que le amas a Dios y no pasas tiempo con Él. ¿Qué está pasando ahí? Si vos me decís, paso tiempo con Él, le amo, pero no estoy reconociendo su voz. Algo no cuadra. ¿Qué está pasando ahí? Entonces yo, cuando me reunía con Dios, dije, cierto Señor, vos te reunís conmigo. Pero yo no anoto lo que vos me decís. Y fueron esos momentos, los secretos, los que yo plasmé ahí. Meses de sentarme y hablar con Él y pensar muchas cosas y reflexionar sobre mi vida y puse ahí. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? Y eso lo habla la iglesia. Hace un tiempo tuve la oportunidad de aprender algo muy interesante que me enseñó un hombre de Dios a quien yo aprecio mucho. Está Marcos 14, 32 al 38. Vamos ahí. ¿Me siguen? No quiero que sea muy largo el mensaje, pero... Vamos ahí avanzando. Yo quiero que te vayas hoy de aquí con esas ganas de buscarle a Dios. Y no solamente de buscarle a Dios, sino de reflexionar en tu vida. Cuando vamos a tomar una decisión, o nos va mal en algo de decisión que tomamos, buscamos consejería, ¿sí o no? Buscamos consejería. La pregunta es, ¿por qué buscas consejería? Ya después de haber tomado la decisión y haberte equivocado. ¿Por qué no buscaste la consejería antes de tomar la decisión? Muchas veces puede ser a nosotros lo que vos busques en una consejería, pero lo haces a Dios de rodillas en tu habitación, orando, con tu familia. Pero vamos a qué tipo de cristianos somos. Jesús ora en Getsemaní. Dice así, Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Más, no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren la historia, atiendan bien. Jesús con los discípulos al Getsemaní, un lugar apartado. Y ahí dice a un grupo de ellos, ustedes siéntense aquí. ¿Entienden, verdad? Cuando le dice siéntense aquí, Pedro, Jacobo y Juan se estaban acomodando, le dijo, no, no, no. Ustedes tres, no. Ustedes vengan conmigo. Y le acompañan a Pedro, Jacobo y Juan a Jesús hasta otro lugar. Ya hay una diferencia entre dos tipos de discípulos aquí. Escúchenme bien. El discípulo que va a querer quedarse sentado, esperando o descansando simplemente. Y el discípulo que Jesús sabe que lo puede acompañar a un momento íntimo con el Padre en los secretos. Todos se fueron con Él. Un grupo se quedó sentado porque Jesús le dijo, porque Jesús sabía que ellos tenían que estar ahí. Tres se iban a sentar y le dijo, no, ustedes tres me van a acompañar a mí. Ustedes están en otro nivel de discipulado. Yo quiero que ustedes me acompañen. Después le dijo a Pedro, a Jacobo y Juan, quédense acá y velen conmigo. Estoy muy triste. Y yo me voy a interceder ante el Padre. Tres niveles hubo acá. No le dijo a todos, acompáñenme. Algunos se sientan y otros lo acompañan. A estos que le llevó, dijo que velen y oren mientras iba allá a interceder con su Padre. Vemos tres niveles o situaciones. Primer nivel. El nivel de Jesús que está intercediendo apasionadamente en los secretos frente a su Padre. Esa es la realidad hoy. ¿Quién es el que intercede por nosotros ante Dios? Jesús. El segundo nivel, el de Pedro, Juan y Jacobo que tenían que estar orando cerca de Jesús. Y el tercer nivel de los discípulos que se quedaron ahí sentados esperando simplemente. La pregunta es esta. ¿En qué nivel estás vos? ¿En qué nivel te encontrás? Disípulo de Cristo, porque esos somos. ¿En qué nivel estás? Segunda pregunta. ¿En qué nivel querés estar? Una cosa es cómo estás. Otra cosa es cómo querés estar. Yo sinceramente hablando, yo soy un gran colado muchas veces. Muy posiblemente si estaba ahí Jesús y le decía a Pedro, Jacobo y Juan, vengan conmigo. Y yo le decía, Pedro, te atajo la Biblia, me voy contigo. Porque yo quería estar ahí. No, está bien, ¿verdad? Pero me considero, está bien también, ¿verdad? Pero muchas veces me considero bien cara dura. Es más, yo creo que el 80% de lo que consigo es por no matá. Yo le dije una vez a Sixto Porra, mi amigo, Pastor, voy a ser escritor. No, 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 yo no soy escritor, Adolfo. Antes de lanzar mi primer libro. Yo soy autor, me dijo él. Nunca me he olvidado. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que voy a ser escritor a partir del tercer libro. Hoy tiene siete. Mientras soy un autor y tengo uno recién. Yo todavía no tenía ninguno. Entonces yo tengo dos. Entonces soy autor. El tercero voy a seguir siendo autor. Y en el cuarto voy a ser escritor. ¿Por qué? Porque yo nunca me vi. Yo cuento eso en testimonio en todos lados. Cuando yo escribía hasta el final, Dios me llama a escribir hasta el final. Yo decía, pero ¿por qué a mí? Yo nunca escribí ni un párrafo en el Facebook. ¿Qué pedo yo voy a estar escribiendo un libro? Pero Dios pues hace y agarra lo vil, lo necio, lo menospreciado. Todo lo que no es, ¿conocen, bueno? Para que Él se lleve la gloria. Me recuerdo que estaba escribiendo en mi sala o tratando de hacer tercer día del proceso que me tomó siete meses el primer libro de escribir. Y estaba ahí enfrente, ya tenía el bosquejo, tenía el título del libro. Y estaba muy triste y estaba muy, ¿cómo te voy a decir? Pichado, enojado. Porque estaba enfrente de mi computadora ya hace cuatro horas y no escribía ni un reglón. No me venía nada. Y yo empecé a pensar en voz alta y dije, ¿qué hago aquí? En vez de irme a mi negocio o qué, o irme a la iglesia ahora o no sé, cualquier cosa hacer. Pero escribir un libro, no tiene sentido. Voy a cerrar, no me viene nada a mi mente. Y ahí pasa mi esposa que escuchó mi pensar en voz alta. Y me dice, ¿qué pasa? Y me dice, nada, mi amor, estoy triste, estoy enojado, no se me ocurre nada, no sé qué se me pasó por mi cabeza querer escribir. Y empecé a planearme, ¿verdad? Y ella en un momento me dice, esperan, mi amor, ¿cómo se llama tu libro? Me dice, hasta el final se llama. Y bueno, metéle, ¿ves? Hasta el final. Primera lección. Ahí fue la voz de Dios en mi vida. Ahí fue Dios que habló a través de su boca y así a través de mis hermanos, mis padres. Dios te habla, te habla a través de sus palabras, a través de los líderes, a través de alguien. El tema es, ¿le identificás? ¿Podés entender cuando Él es el que te está hablando? Y ahí me senté y empecé el proceso. Y cuando me caía, escuchaba la voz de Dios a través de mi esposa, me decía, metéle, hasta el final. Y en el segundo libro de la misma historia, y así estamos. Y fue mucha bendición, y muchos lindos testimonios, y mucha gente fue bendecida. Yo fui bendecido. Pero si renunciaba, no iba a avanzar, y no iba a seguir el segundo, y el tercero, y el cuarto. Pero escuchás la voz de Dios que te alienta, que te confronta. Estamos orando, estamos preparados para escuchar la voz de Dios. Pero continúo con el mensaje. De lo que Jesús dice, hey, hey, vos mejor te sentás. Yo no quiero ser ese equipo. Vos esperá nomás, iba así, te voy a llevar al cielo, todo lo que quieras, pero vos esperá nomás. Sé un espectador de lo que voy a ser. Vengan los protagonistas conmigo. Yo no quiero ser un espectador. Si nos damos cuenta, si también es en la iglesia, los que solo se quedan sentados a ver lo que pasa, o ni eso. Los que se levantan a orar y a meditar siempre. Y luego está nuestro amado Jesús que intercede por nosotros ante el Padre. Pero hay oraciones, hermano. Jesús también le reclamó por qué no oraron, aunque sea una hora. ¿Cuántos le dijo que oren? ¿Por qué no oraron, aunque sea una hora? ¿Se acuerdan del promedio de oración y reflexión que tienen los cristianos que les dije al comienzo? ¿Cuánto era? ¿Qué no hubiera dicho Jesús hoy? ¿No pudiste velar una hora conmigo? ¿Una hora? Una vez un amigo me dijo, Adolfo, ¿vos diez más? Le dije, sí, diez más. No, pero voy a diez más, lo más importante. ¿Y qué más? Pero tengo que diez más, ¿verdad? Yo dije, ¿cómo? ¿Dinero que gano? Le dije, no, lo más importante que puedo diez más es tu tiempo. Eso fue hace 15 años atrás. ¿Y cómo es? Y bueno, y vamos a ponerlo a lo práctico. El día tiene 24 horas, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuánto es el 10%? Dos horas con 40 aproximadamente. Le dije, bueno, vos le dedicás a Dios dos horas con 40. Dos horas por día. Porque lo más valioso que tenés es tu tiempo. Dos horas con 40 con Dios en oración, en reflexión, en ayuda. Ayudamos a la iglesia o a alguien en nombre de Jesús. Le dedicamos aunque sea dos horas, dos, tres horas por día a eso. Ya dije, ¿ya cuánto es el promedio? Pero vamos a continuar. Cuando yo estoy con la gente que amo, no quiero que pase el tiempo. Me gusta que se detenga ahí. Yo le amo, quiero estar con ellos, quiero estar con mis hijos, quiero estar con mi familia. Da gusto. Pero nosotros nos apresuramos de salir ante lo que más amamos, supuestamente, amarás a Dios sobre todas las cosas. Te pregunto, ¿es así? ¿Es así? ¿Dónde estamos? ¿En qué nivel nos encontramos como cuerpo de Cristo y como individuo? Debemos de orar y reflexionar en lo íntimo. Nuestro momento a solas con Dios en lo secreto, hermano. La Biblia dice, Mateo 6,6, como dijo el pastor hace rato, que tu padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en... Te pregunto, ¿tu padre te ve en lo secreto? ¿Tu padre te ve en lo secreto? Allí te va a recompensar en público. Pero tenemos que saber si hacemos nuestra parte, hermano. ¿Realmente estamos en lo secreto con Él? Orar y reflexionar, hermano, es una necesidad. Así como comer, tomar, respirar, es una necesidad. Y vamos a la parábola en Lucas 18, 1. Dice así, la parábola de la viuda y el juez injusto. También les refirió, también les refirió Jesús, una parábola sobre, escuchen bien. Digan conmigo, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús le dijo, te voy a decir algo, quiero darte una enseñanza sobre algo importantísimo, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Espectacular, ese no tenía ni miedo de Dios, ni respeto a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía Él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Sin embargo, porque esta viuda es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Pregunto, ¿quién es un escogido de Jehová acá? Que levanten las manos. Todos somos escogidos de Jehová, hermano. Por eso estamos aquí, por eso estamos acá. Te pregunto, ¿Dios no hará justicia contigo si clamas a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto le harás justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra siempre y no desmayen. Miren, le voy a decirlo acá. El pastor una vez explicó sobre el tema de la fe. Me gustó esa explicación. Cuando nosotros venimos a buscar algo, buscamos normalmente en un lugar donde podemos encontrar ese algo. ¿Sí o no? Entonces cuando Jesús o Dios vuelvan, o Jesús vuelve a la tierra, dice, voy a encontrar fe. Y el pastor explica, en el mundo no va a buscar, porque el mundo no tiene fe. Me explico, ¿verdad? ¿Para qué va a buscar en el mundo? Entonces, ¿dónde va a buscar? En su casa, en la iglesia. Y ahí, con todo y eso, dice, hallaré fe. A vos te dice hoy, ¿en serio tenés fe? Porque voy a venir a buscar fe aquí, no allá. No en una discoteca solamente, no en el mundo, no muchas veces en la calle. Vas a venir a buscar en su casa y te pregunta, ¿hallaré fe? Dios dice que hará su justicia. ¿Cómo Dios no va a responder las oraciones de las personas que lo hacen de día y de noche, con el espíritu correcto y la fe que agrada a Dios? Necesitamos orar y necesitamos reflexionar, hermanos. Orar y reflexionar es algo que Dios nos pide, porque es depender de Él. Y además, a Él le alegra, le llena de gozo la oración de sus hijos. Proverbios 15, 8. El sacrificio de los impíos, de los que no creen, es abominación a Jehová. Más, la oración de los rectos es su gozo, es el gozo del Señor. La oración de los rectos es su gozo. Provocamos a Dios gozo. Qué hermoso, podemos ser causante de la alegría de Dios cuando oramos, hermanos. ¿Cómo puedo hacer que Dios se alegre orando y con fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la oración de los rectos, que por pura gracia nosotros estamos aquí, es su gozo. Si lo haces, si oras con fe, a Dios le encanta. Cuando vos oras, Dios se alegra. Cuando vos le buscas, Dios está feliz porque le estás buscando y Él quiere estar contigo. Él murió para que nosotros estemos con Él. Pero sin embargo, no estamos entrando en su presencia como deberíamos. ¿Cómo puedo hacer? ¿Cuánto queremos alegrar el corazón de Dios? Te pregunto acá algo. ¿Aquí cuántos quieren alegrar el corazón de Dios? Amén, ¿verdad? Orar. Y reflexionar. Entonces, Señor, no sé cómo agradarte. Orar con fe. Y reflexionar. Ahora, hay ventajas en la reflexión. Meditar trae muchas ventajas. Una vez me preguntaron y a partir de ahí detonó el libro. Hace dos años, dos años. Dos años y medio, así dos años. Una vez me preguntó un amigo, estaba muy depresivo. Estaba muy triste. Un hombre exitoso, pero estaba triste. Y me dijo, Adolfo, te imaginas un lugar, me decía. Donde vos puedas estar sin caretas, me decía. Casi llorando. Un lugar donde vos seas vos mismo. Donde no importa nada. Un lugar donde vos puedas estar relajado. Que te sientas bien. Que te sientas amado. Y te imaginas que en ese lugar, me decía. Hay una persona que te ama. Que te ama tanto, que te pueda alentar. Que te dé esperanza. Que no tenga intereses ocultos. Sino que te diga todas las cosas. Incluso si te confronte. Y si te confronte. Que sea para que mejore. No para destruirte. No para amargarte. Sino para que vos te levantes. Que te corrija tus errores, me decía. En ese momento yo le dije. No, yo no me imagino ese lugar. Me mira así, ¿verdad? Porque él sabe que soy pastor. Y me dice. Yo no me imagino porque ese lugar existe. Y esa persona también existe. Y ese lugar es en los secretos. En su presencia. Y esa persona es Dios. Él te está esperando, le decía. Te está esperando en los secretos. Quiere estar contigo. Quiere a sí mismo. Que vos te vayas sin careta. Esa es la ventaja. De que Dios conozca nuestros corazones. No necesitamos fingir. No, no quieras entrar en su presencia. Queriendo, queriendo. Mostrar algo que no sos. No hace falta. Él te conoce. Y te conoce mejor de lo que vos mismo te conoces. Y en vez de eso causarte a vos un poco de nervios. O un poco de temor. Te tiene que dar paz. Porque aún así. Él quiere que entre en su presencia. No necesitas nada para ser aceptado por Él. Cuando querés entrar en oración arrepentido. Y ahí sabes que Él te va a dar siempre palabras de ánimo. De esperanza. Y si te va a confrontar por algún pecado o error que cometiste. No es para destruirte. Sino para que lo dejes de hacer. Te levantes y sigas adelante. Él quiere eso. Él te conoce más que nadie. Y ese lugar existe. Ese lugar está en cualquier lugar. Y esa persona está en todo lugar siempre. Él tiene solo pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin. ¿Qué esperamos? Jeremías 29.11 dice eso. Anoten porque eso dice Jeremías 29.11. Él tiene solo pensamientos de bien. No de mal. Meditar en Él y con Él es fundamental. Y acá si vamos a Salmos 143.5. Dice así. Me acuerdo de los días antiguos. De todas tus obras. Medito. Reflexiono en las obras de tu mano. Cuando yo estoy triste por una situación o por un problema o por algo que me supera. Porque siempre hay situaciones que aparentemente nos superan. Y yo oro y le digo a Dios Señor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo zafo? Y ahí Dios parece que me trae en los secretos esos momentos que Él me quitó de situaciones inclusive peores. Me hace recordar sus obras de las manos suyas antiguas que ya hizo conmigo o con alguien de los suyos. Y yo le digo Señor si hiciste con Él lo pude hacer conmigo. Si ya lo hiciste una vez lo pude volver a hacer. Y eso me trae esperanza. Eso me trae fuerzas. Y continúo. Da gusto meditar en su palabra. Él te va a traer a memoria cosas que vos pensaste que se te olvidaron. Y te va a decir ya lo hice. La jurisprudencia. ¿Entienden? Algunos lo han abogado. ¿Verdad? Ya hay casos similares. Ya vencí. Ya gané todas esas causas. Lo voy a volver a hacer. Me trae paz meditar en su palabra. Meditar en mis caminos con Él. Todos los grandes hombres y mujeres de la fe en la Biblia. Hombres y mujeres ordinarios como nosotros buscaron a Dios en los secretos antes de lograr lo extraordinario. Porque Él lo quiso. Y para terminar una de las cosas más importantes que logramos al meditar y reflexionar es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12.2. Dice así. Es agradable y es perfecta para tu vida hermano. Renová tu mente y el único lugar que podés renovar tu mente es en los secretos con Dios a través de su palabra. Esta limpia tu mente. Limpia tu mente y nuevamente Pablo en Filipenses 4.8 al 9. Con este versículo voy a terminar y voy a decir algo más del libro. Dice así. Filipenses 4.8 al 9. Pablo es un hombre que realmente sufrió mucha persecución. Y él tenía que estar constantemente con Dios en su presencia para poder aguantar todo lo que aguanta. Y él tenía esto y escribía esto por experiencia. Muchas de las cartas de Pablo fueron escritas desde la cárcel. Si vos entendés el contexto de donde Pablo escribía estas cartas, estas cartas tan alentadoras, más aún te va a sorprender. Porque no lo hacía desde una playa tomando sol o en un momento económico espectacular o rodeada de su familia. Lo hacía solo. Era algo que Dios le mostraba en su presencia, dentro de un lugar secreto. Pero él no miraba las circunstancias. ¿Qué decía acá? En esto pensad por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo es digno de la manza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, porque él pensaba y hacía lo que Dios decía. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros siempre. Pensar, reflexionar, meditar, en eso pensar, en todo lo bueno, lo puro. ¿Qué más dice ahí? Verdadero, justo, amable, lo que es de buen nombre, lo que hay virtud, lo que es digno de alabanza, en eso pensad. Porque yo lo hago decía Pablo. Y eso también lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, eso haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. No tengo paz, entra en los secretos con Dios. No sé a dónde ir, no tengo dirección, entra en los secretos con Dios. Estamos mal matrimonialmente, entra en los secretos con Dios. Mis hijos, no sé, están rebeldes, no viene más, entra en los secretos con Dios. Entra en los secretos con Dios. Estás buscando atajos, no hay, hay uno, es en los secretos con Dios. Solo meditando y reflexionando en nuestros caminos podremos llevar nuestras vidas a un nuevo nivel y entender los grandes planes de Dios para ella y los nuestros. Pero debemos hacerlo con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Como dice el pastor una vez, lo único que puede pedir sin fe es fe. Después para todo necesita fe. Ahora algo peculiar que anoté, dice muchas veces usamos una fe para que Dios nos quite del lodo cenagoso de la desesperación, ¿verdad? Y Dios nos quita de ese lodo cenagoso de la desesperación, pero no usamos más esa fe para que Dios nos lleve a la cima de esa montaña también. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué no usamos esa fe que nos quitó de ese lodo para poder seguir avanzando y llegar a la cima de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Por qué solamente esperamos vivir al ras? Siendo que Dios nos lleva a vivir en otros niveles y una vida más elevada en Él. ¿Por qué no conformamos solamente con estar sentados en el gesto de Maní, siendo que Dios nos quiere llevar a velar con Él? Te pregunto, ¿aún no te ofende de repente que Dios te diga, no, no, quédate nomás ahí sentadito. No, no te ofende porque no magnificás de lo que te estás perdiendo al no irte con Jesús. Pero si entendieses, tu vida va a cambiar. Yo quiero decir algo para ir terminando. Cuando yo escribí el libro, le dije a un amigo, yo escribo por el tema de mi legado. Me dice esta persona, tu legado, claro, los libros son un legado, dice, ¿sí o no? Pero no le dije, yo escribo por mi legado o para mi legado. Mi legado no son los libros, le dije. Mi legado prepara, o sea, los libros preparan mi legado. ¿Y cuál es tu legado? Puede pasar la foto. Es de Andrés Redick, el segundo libro. Él es mi legado. Mateo es mi legado. Yo escribo por ellos. El libro para mí no es un legado. Aporta. Pero mi legado es la fe que yo puedo inculcarle a ellos. Y ellos quedan. ¿Cuál es tu legado? ¿Dónde estás dejando huellas? El primer libro, a Mateo. El segundo libro, a Andrés. Y mi esposa está embarazada. Así que viene un tercer libro, sí o sí. Para no se enojen. Entonces yo cuando me siento a escribir, lógico que pienso lo que a Dios le va a agradar. Porque Él está en primer lugar. Pero le pido una oración, Señor. Ayúdame a entender. ¿Qué le puedo decir a Él? Aún cuando ya no esté. Y ahí escribo. Entonces, muchas veces uno escribe pensando ¿Qué puedo hacer para vender más? O ¿Qué va a causar una polémica? No, yo pienso en ello. Y ahí escribo. ¿Y saben por qué? Porque no quiero manipular. Y yo no voy a buscar manipular a ellos nunca. Entonces nosotros de rebote recibimos algo. Ahora, qué buena idea, pastor. ¿De dónde se te ocurrió? De Dios. ¿O acaso que esto no es una carta de amor? ¿Para quién lo escribió? ¿Para quién lo escribió? Para nosotros es un manual de conducta, de principios, de valores. Dios escribió esto para que nosotros lo leamos, lo cumplamos, lo sigamos. ¿Seguindo? Es que a mí se me reveló eso. No, copié derechos autorales de Dios. Pensé en ello porque Dios pensó en mí. Esos son mis legados. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, vamos a orar. ¿Amén? Vamos a empezar un proceso con Dios. Vamos a entrar los reflexos. Mi libro no transforma. La Biblia transforma. Mi libro puede ser un detonante nomás para que uno empiece a buscar de Dios. Para muchos que puedan terminar de leer el primer libro de su vida. ¿Amén? Pero es un detonante, solamente un gatillo. Pero puede empezar al fin a disparar algo que pueda impactar la vida de mucha gente. Y ese es mi objetivo. Vamos a orar. Y después le dejo al pastor. Señor, en el nombre de Jesús. Te agradezco por la oportunidad que nos da, Señor. De poder entrar ahí, Señor. En tu presencia. En los secretos, Señor. Que tú no solamente quieras que vengamos, Señor, ahí. Sino que nos esperas siempre. Nos esperas, nos esperas. Tú lo único que quieres es estar con nosotros. Por eso moriste. Para salvarnos. Y podamos disfrutar del reino, Señor. Yo te agradezco. Gracias, Señor. Y te pido que pongas en todos nosotros el querer y el hacer. De buscarte. De todo corazón, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Y nos arrepentimos por no haberlo hecho como deberíamos haberlo hecho siempre. Y reconocemos que todo lo que vivimos es por gracia, Señor. Porque legalmente ni en eso estamos pagando un precio para decir. Esto es porque yo hice esto. No, es todo tuyo, Señor. Y te agradecemos. Te pedimos que nos lleves a nuevos niveles. Personalmente te pido, Señor, que no me dejes sentado. Mirando. Quiero ir contigo. Muéstralos. Gracias, Señor, por todo. Amén. Y amén. Que Dios le bendiga. Pastor. Amén. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por este material que sea realmente de bendición para muchas personas. Que inspiren a buscarte a ti en los secretos y a ser de bendición para otros. Gracias, te damos, Señor, por este nuevo emprendimiento que tú has puesto en el corazón de tu hijo. Para bendición de tu pueblo. Lo ponemos delante de ti, Señor. Y lo consagramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, hermano, yo quería pedir así en pocos minutos, no tiene que ser largo esto, gente que tal vez venga por primera vez o que necesite oración o que necesite consejería o que no sea aún una persona comprometida con Cristo. Yo estoy convencido que la palabra de Dios nos convence de tres cosas, dice el Espíritu Santo, de pecado, justicia y juicio. Y no queremos cerrar este tiempo sin que alguien que haya oído con un corazón sincero esta palabra diga, yo necesito de Cristo y quiero pasar al frente a buscar ayuda. Y yo le invito a que lo haga en este instante. Yo pido que nos pongamos en pie todos, por favor. Juntamente con el pastor Adolfo, acá también nos puede ayudar los pastores de Clorinda, Gustavo Lourdes que nos visitan hoy y otros sirvos más adelante, varón. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, ya sí, seco ya, sin vuelta que dar. Adelante, varón, vení acá, por favor, morá por vos, el pastor morá por tu vida. Joven, adelante, por favor, adelante, tío, ahí. Amor, los intercesores, por favor, que pueden pasar también ahí. Adelante, señora, qué lindo. Adelante, un aplauso a esta gente. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Alguien más? Adelante, señora, por favor. Bienvenida, señora. ¿Hay alguien más? A ver, ahí es joven. Muy bien, adelante, muy bien, qué lindo. Adelante, por favor. Vamos a hablar por ustedes. En un minuto esto va a ser, no va a ser largo. El pastor Adolfo, el pastor Gustavo, mi esposa, yo, y intercesores. Sigue viniendo la gente, qué lindo. Bendiciones, adelante, caballero. Qué bueno, adelante, 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 qué bueno. Una palabra sencilla, pero resultado poderoso, ¿verdad? Un gran resultado, amén, amén. Dios la bendiga, señora. Adelante, señora, por favor, ¿sí? Acá póngase, por favor. Ahí está, gracias. Ahí está, muy bien. Bueno, quisiera hablar con ustedes. Les voy a guiar una oración. No les conozco a todos. Y si ustedes, hablando justamente de oración, miren, la oración es la herramienta que Dios usa para salvarnos. Porque dice, si confesamos con nuestra boca, es una oración. Inclinen sus ojos y digan conmigo, Señor Jesús, En esta mañana, vengo ante ti, reconociendo que he pecado y necesito de ti. Gracias, Señor, por poner en mí el deseo de acercarme. Quiero entregarte mi corazón, mi vida, con tu sangre. Limpia mis pecados y yo te recibo, Señor, como mi salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a hacer lo siguiente. Quédense ahí, por favor. Los pastores, intercesores, esposas, por favor, mi amor, pásenos más allá. Vamos a ir orando. Pregúntenle si suele venir, si necesita consejería. También los que van a tomar los datos, acérquense y estén atentos para que esto termine rápido. Mientras me esperan todavía los que están al frente, porque quiero orar por sus vidas, yo quisiera despedir a ustedes que están allá y que tengan una semana de bendición. Padre, levanto mis manos, Señor, como tu palabra dice, para bendecir a tu pueblo. Ellos han venido a ser bendecidos. Y tu palabra ordena que los siervos bendigan al pueblo. Y yo, Señor, bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada familia. Bendigo a cada persona en este lugar. Que la sangre de Cristo los guarde de todo mal. Que tu sangre acampen alrededor de ellos y los defienda. Y que ellos, Señor, busquen de tu presencia. En el nombre de Jesús, gracias, te damos, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan una semana de bendición. Hoy me postro ante Jesús, diste tu sangre en la luz. No hay otro amor igual.